¡Aplausos! Sí, sí, pero... Está la cosa... La cosa está... Menos mal que yo no... Quiero decir, que no va como está el país. El país está... ¡Uff! Que si la crisis, el paro, todas estas cosas... Yo podré ser muchas cosas, pero... Pero yo esto que está pasando ahora... Yo lo vi venir. Yo puedo tener todos los defectos que queráis, pero... Yo las cosas las veo venir. Es un poder que tengo, que veo las cosas de venir. A mí no me han metido en mi vida un pollazo en la cara, ¿por qué? Porque lo ves de venir. Es una cosa que se ve de venir. Claro, si a vosotros alguna vez os han metido un pollazo en la cara, o dos cosas. Una, o no lo habéis visto de venir, o dos, no os ha importado tanto. Y yo veo de venir muchas cosas, veo de venir muchas cosas, y yo la situación de este país, yo la había de venir hace 6 o 7 años. Por eso me he curado en salud. Cogí a mi hermano pequeño y hemos montado un negocio. Y nos va muy bien, nos va muy bien. Lo siento, nos va bien. Pero bien de que estamos ganando dinero, de que no es normal dinero. Es que no puedo doblar la cartera, de verdad. No hay gomilla que pueda coger tacos. Estamos ganando mucho dinero. Mira, empezamos metiendo el dinero debajo de un corchón, y ahora dormimos los dos lo harto de una litera. No sabemos qué hacer. Mucho dinero. Hemos montado un negocio en un pueblo de Málaga que se llama Villanueva del Trabuco. Y diréis vosotros, ¿por qué Dani? Porque allí el terreno era más barato. No. Porque nos hacía muchísima gracia el nombre. Imagínate la tarde que fuimos allí al notario. Dice el notario, firmamos terreno en Villanueva del Trabuco y nosotros... ¡Ay, del Trabuco! Y esos ratitos pues son para ti. ¡Hemos montado un zoo! ¡Un zoo! Eso está muy visto. Pues no venga. Que porque no venga tú no va a pasar nada. Pero cuidado. Cuidado que no es un zoo normal y corriente. No es un zoo al uso. Es un zoo de animales extraños. Animales únicos en su especie. Por eso lo hemos llamado zooilógico. No, la gente se cree, se cree que no solo soy una cara bonita. Cuidado, que yo le doy. Y hemos montado el zoo. La entrada al zoo cuesta, atención, 120 euros. ¿Te parece caro? Os va a parecer barato al salir, de verdad. Más de 6.000 entradas, más de 6.000 visitas diarias. Echa cuenta, Madaleno. Eso con un abaco no te da, no te da, no te da. Pero, como estáis siendo un público de puta madre y mi carácter altruista no me deja otra cosa que amaros. Y porque más dentro no os puedo llevar en mi corazón y porque en menos tiempo no puedo ser más pelota. Os voy a regalar una visita virtual a este zooilógico.es. Lo único que han de hacer, querido público, es relajarse, disfrutar... y abrir tu mente. Bien. Tú nada más entras... nada más entras... paga. Cuidado. Cuidado que yo soy andaluz, pero mi apellido es Rovira, eh. Sacad vuestras propias conclusiones. Y tú no me has entrado, lo primero que te percatas, lo primero que te viene así a la cara... es un dálmata, un dálmata, un dálmata... que pesa 564 kilos... y no ladra. Muge. La gente ya se queda ahí como descolocada. Digo... No saques conclusiones porque es que no le damos tiempo, ¿sabes? Justo al lado tenemos otra jaula donde tenemos una vaca... una vaca... que pesa 24 kilos... y te quiere creer que la hija de la gran puta no muje, que ladra. Bueno, la gente loca diciendo... ¿Esto qué es? ¿Pero dónde me habéis traído? Esto es una locura. Esto es el matriz de la fauna. Digo, relájate. Joder, es que yo ya he amortizado mis 120 euros. Pues a partir de ahora, todo lo que viene es gratis. Cipote, disfruta. Tenemos un montón de animales. Tenemos un Shar-Pei planchado. Tenemos un cangrejo echa pa'lante. Tenemos un mono en estéreo. Tenemos una cabra que tira siempre pa' la playa. Pues lógico, punto de 120 euros. Más de 6.000 visitas diarias. Tenemos un pulpo. Tenemos un pulpo que es zurdo, 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 zurdo. Tenemos un loro con doble pletina. Tenemos un reno de pravia. Tenemos un... Tenemos un tigre que huele a Hugo Boss. El delfín al principio. Tenemos un flamenco heavy. Soy lógico, punto es. 130 euros. Más de 6.500 visitas diarias. Tenemos un cerdito vietnamita que sabe leer. Sabe leer, cerdo. Nosotros nos sentamos en una sillita y en la mesa en una tril. Le vamos poniendo libros. Ah, porque no os puedo coger porque no tiene... Y le vamos poniendo libros, pero de toda índole. Libros de Dostoyevsky, Jodorovsky, Goitizolo, Garcilaso, Galeano. Incluso Lucía Echeverría, yo qué sé. El cerdo. Y el cerdo lees, el cerdo lees. La gente se queda así escuchando. Dice, es que no lo escuchamos de leer. Cuidado, que el cerdo sabe leer, no sabe hablar. Tampoco nos vamos a poner ese kit. Pero si tú te quedas un ratito mirando al cerdo, el cerdo tiene señal inequívoca de que el cerdo está leyendo. Porque al cerdo le pasa como a mí, que tiene el ojillo muy junto, que frunce el ceño y cada cinco minutos hace así. Eso es que está leyendo, señora. Está comprendiendo la lectura. Tú le das un fluorescente y te destaca. Lo más importante. Somos un montón, Dani. Tenemos una cucaracha, que sí tiene, porque no le faltan las dos patitas de atrás. Tenemos una ballena modelo. Un canguro pedrasta. Un gato mojado. Una piraña mellá. Un topo que ve. Tenemos una cebra, que no pasa. Un camello, que sí. Soy lógico, punto es. 180 euros. Más de 7200 visitas diarias. Tenemos un escara alto. Tenemos un limpio spin. Tenemos dos elefantas. Una de naranja, otra de limón. Hoy lógico, punto es. 500 euros. Más de 9 millones de visitas diarias. Tenemos una caracola light. Tenemos un erizo sin seguro. Hoy lógico, punto es. Un millón de visitas diarias. Cuatro millones de yenes. Tenemos una cigüeña estéril. Tenemos una oveja. Normal. Tenemos un panda en un Renault. Una mantis agnóstica. Y una gaviota de izquierda unida. Bien. Pues si a ustedes les ha gustado y tienen a bien, no duden. Siempre que quieran visitar soy lógico, punto es. Soy lógico, punto es. Soy lógico, punto es. Así que cuando queráis, os metéis. Venga, y a disfrutar. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Un placer. Un placer.